Si por costumbre amé, por costumbre olvidé, el amor y el olvido carecen de sentido. Desde pequeño acostumbré, pa' nunca preguntar por qué, despreciando los premios tanto como el castigo. Si buscas en mi algo excepcional, que voy a desilusionar, no esperes nada nuevo de un hombre de costumbre. Por costumbre amé, por costumbre olvidé, la puerta de la costumbre es mi guía y mi nubes. La puerta de la costumbre es mi guía y mi nubes. Si no te invito a seguir, al capricho de la sangre a ti. Como las hojas secas que el viento esparce por ahí. Por costumbre amé, por costumbre olvidé, la puerta de la costumbre es mi guía y mi nubes. La puerta de la costumbre es mi guía y mi nubes. Y si un día vuelves a llamar, te vas a desilusionar, vivo con la costumbre de no quererte nunca más. Y por costumbre amé, por costumbre olvidé, la puerta de la costumbre es mi guía y mi nubes. La puerta de la costumbre es mi guía y mi nubes. Mi nubes. Mi dear. La puerta de la costumbre.